Como miembros activos de todo el mundo de la salud mental infantil juvenil nos preguntamos qué puede estar pasando, qué variables puede estar influyendo para que ahora a día de hoy esté bajando esa edad de consumo inicial de alcohol, que a pesar de que hemos comentado que está en la media más o menos de los países europeos y a nivel de Estados Unidos, pero es verdad que en España no se habían dado estos casos tan llamativos. Comentábamos esa presencia de la tradición que tiene el alcohol en nuestro país, el factor cultural, la accesibilidad que el menor puede tener a esos tipos de alcohol que le producen a él ese mal y nos planteamos cómo la familia puede estar también predisponiendo o protegiendo las consecuencias que puede estar dando a él. Dentro de nuestra experiencia clínica y lo que hemos visto en los estudios, podrían incluir varios factores, como en un lado el tema de la accesibilidad, por otro lado el tema de la expectativa que tiene el niño o el adolescente de las consecuencias o de los efectos que puede tener ese consumo, que puede haber cierta predisposición biológica o psicológica porque exista algún tipo de trastorno subyacente relacionado con el TDAH o síntomas depresivos o ansiosos que de alguna manera este consumo de alcohol sirva para manejar esa sintomatología. Por otro lado, estaría como has comentado el factor de la supervisión por parte de las familias, el que también los niños y adolescentes puedan comunicar, puedan hablar de estos temas con confianza y luego si tienen alguna dificultad que puedan recurrir a figuras adultas que les puedan orientar en ese sentido. Creo que también es importante que las personas, los adultos que estamos a cargo de los niños y adolescentes estemos atentos a señales que nos van a indicar que hay un problema relacionado con este consumo, que podría ser una disminución en el rendimiento académico o síntomas de desmotivación, de apatía, retraimiento social. Entonces, bueno, que eso sería muy interesante que las personas que estamos en contacto con niños y adolescentes siempre preguntásemos sobre este tipo de dificultades. Y otro factor que es muy importante y más en la realidad sobre todo de los adolescentes es el tema de la presión social, del consumo un poco por ser aceptado por el otro y por los iguales. Y hasta qué punto, pues bueno, las intervenciones destinadas a reforzar la capacidad de decir no, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de comunicar esas dificultades y de buscar ayuda, pues sería interesante tenerlas en cuenta, un poco más allá de las medidas de prohibición, que uno de los aspectos que parece muy importante es dar herramientas para ser capaces, esos niños que cada vez están de alguna manera más expuestos y la adolescencia se está adelantando, pues que tengan herramientas de una manera más crítica y responsable, pues ser capaces de decir no o hacerse cargo. Sí, o sea, podríamos resumirlo como que el niño que va creciendo pueda tener la suficiente autonomía, que vaya ganando con esa madurez, que pasan los años y vaya aumentando esa madurez y sobre todo que tenga esa seguridad por parte del entorno parental para que pueda seguir creciendo de forma sana. Un poco hilándolo, con la autonomía y la seguridad, es verdad que hemos comentado y era muy importante el tema de cómo la familia puede llegar hasta ese niño o hacia ese adolescente, teniendo un espacio, un tiempo concreto que pueda ser una vez al día o una vez a la semana cuando los padres puedan tener esa capacidad de darles tiempo de calidad y que puedan disfrutar también de la oportunidad de conocerle y de poder también darle herramientas, hacerle soporte y apoyar ese crecimiento que es tan potente en esos años de infancia y adolescencia. Sí, bueno, en relación a algún estudio que ha habido en este sentido, una medida como sencilla para poder tener ese espacio son las, por ejemplo, las cenas en familia. Esto es como un recurso sencillo, que si no puede ser todas las semanas, podría ser una vez a la semana, pero un espacio, o sea, crear un espacio donde todos los miembros de la familia puedan comunicar sus dificultades, los adultos puedan dar modelos de cómo resolver esas dificultades.